MES DE LA SANGRE DE CRISTO MES DE LA SANGRE DE CRISTO Con el poder de tu sangre, Jesús silla los actos, mentes y corazones De los gobernantes de nuestra patria, de la humanidad, de sus dirigentes, de la iglesia A fin de que tu paz y tu corazón reinen en todo y en todos Te agradecemos Señor Jesús porque por tu sangre hemos sido salvados de todo lo malo Abre nuestro corazón a una profunda confianza en vos y en tu poder En tu protección y en tu providencia para nosotros Esperamos en Dios, esperamos a Dios, esperamos todo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!